Herramientas, tinacos, láminas, calentadores solares, electrodomésticos y bicicletas, entre otras cosas, fueron entregados a pobladores de las diferentes comunidades del municipio por parte del presidente municipal, Rodrigo Castillo Martínez, quien es dirigente de la Unión Nacional Ciudadana El Maquio, UNCI. Esta entrega que se realizó el pasado domingo 9 de octubre en la explanada de la cabecera municipal de Tepetitlán, dentro del programa de materiales y equipo a bajo costo, donde el beneficiario pone un porcentaje y la organización gestiona la otra parte, se favoreció a cada comunidad de Tepetitlán. Por ello, Rodrigo Castillo aseguró que esta entrega sería periódica durante todo el año, ya que es un logro por la unidad de la UNCI con los habitantes. Vamos a estar trabajando en esta organización, Programa de Mejorar Autovivienda, que es un apoyo que vamos a entregar bimestralmente. Bimestralmente vamos a estar haciendo estos eventos, con una derrama de ahorro económica por el momento de más de medio millón bimestralmente. Es algo histórico, es una gestión histórica, que no la logró solo un servidor, la logró un gran equipo de trabajo, que me ayudaron a irnos a parar uno o dos días afuera de las dependencias para buscar la firma de un convenio. Por eso, siéntanse enorgullosos, siéntanse parte de este gran resultado de satisfacción que sin duda alguna se verá reflejado poco a poco en cada uno de nuestros hogares. A un mes, a un mes y sin ningún quinto, ya logramos la generación de la red de viviendas más grande en la historia de Tepetitlán, en la historia, con una inversión de más de 5 millones, beneficiando a más de 25 familias, que afortunadamente ya tienen un patrimonio, no solamente para la pareja que vive actualmente, sino un patrimonio para sus hijos y nietos. Acciones como estas, acciones como esta, y las que vienen de aquí, solo de aquí a diciembre, son las que darán fe del compromiso que hicimos ante las comunidades. Y yo lo reconozco a cada una de las personas que ya se han partido el alma, que sin ningún quinto hemos estado trabajando. También mandó un reto a sus detractores para que en lugar de criticarlas, exhortaba a entregar más apoyos en beneficio del municipio. Para criticar y destruir a muchos, este gobierno le apuesta por lo que realmente nos sacará adelante. El construir y el trabajar así, lo aseguró. Yo les pido a esos actores políticos, que se dicen ser actores políticos, que se pongan, disculpen la palabra de las mujeres, que se pongan a chingarle, en lugar de estar boquiando nada más, que agarren una escoba y se pongan a barrer, y que dejen de estar ocultándose en identidades falsas. Si son cabales, si son hombrecitos y de pantalones, me gustaría que ahorita se parara aquí, los profesorcitos estos, sabemos quién son, pero no tienen las agallas suficientes desgraciadamente, y es la política que durante muchos años vinimos arrastrando. Pero ahí están los resultados. Una representante de este equipo de trabajo dijo que es una satisfacción ver que se suman a este proyecto que encabeza Rodrigo, ya que se preocupa por su municipio. Es una satisfacción enorme ver que cada vez somos más de cada comunidad, que nos unimos a este proyecto que está encabezado por nuestro amigo, nosotros le decimos amigo, porque eso es, porque se preocupa por su municipio. Entonces, es una alegría, una satisfacción de todos los compañeros que somos promotores, ver que cada vez se van uniendo más y más compañeros, más vecinos, familiares, y pues cada día es invitar, invitar, y que sepan todos ustedes que la organización está abierta para todos, todos, sin excepción ninguna. Explicó que se beneficiaron a 200 personas en esta entrega, además de asegurar que la presidencia municipal y la organización trabajarán de la mano para darle equilibrio a la gestión en el municipio. Equivalente a kilogramos, es más cerca de 60 toneladas en cuestión de material, más de 200 beneficiarios, los que el día de hoy van a recibir algún tipo de apoyo, llámese equipo de herramienta, llámese licuadoras, tablas, cemento, morteros, láminas. Como ustedes han visto, esta gestión es por parte de la organización, los hemos llevado siempre de la mano. La organización será parte fundamental, le dará ese equilibrio de gestión que tanta falta, históricamente le ha hecho falta al municipio. Se llama Mejorando Tu Vivienda, este programa se llama Mejorando Tu Vivienda, consiste en que la organización gestiona un porcentaje de apoyo, desde un 30, 40 y hasta un 60%, la otra parte la tiene el beneficiario, llevando como lema, enseñanos a pescar y no les des pescado.